Reflexiones sobre los Salmos. Salmos 130. A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tu Señor tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se haya perdón, y por eso debes serte temido. Espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda el alma, más que los centinelas la mañana. Como esperan los centinelas la mañana, así tú, Israel, espera al Señor. Porque en Él hay amor inagotable, en Él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Qué podemos deberle a un Dios que nos da todo lo que tenemos y que nos mantiene vivos a cada momento? Debemos amarle y servirle sin rival. Pero nadie hace esto. Por eso, nadie puede mantenerse en pie en el juicio basándose en sus obras. Esperar en la misericordia de Dios puede parecer algo sin esperanza, como una persona sin sueño que anhela la mañana pero parece no llegar nunca. Pero aquí está el Evangelio. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Jesús es Dios mismo, que murió para salvar a su pueblo de sus pecados. La misericordia y perdón de Dios produce un gozoso temor y maravilla que fortalece nuestras vidas. Ha llegado la mañana. Señor, te agradezco por el gozo del perdón. Recuerdo la sorpresa que supuso. Mi culpa era como un dolor crónico. Cuando fue quitada, me di cuenta de que había secado el gozo y confianza de mi vida. Déjame recordar mi perdón de manera que tenga luz en mi corazón, que sea rápida para disfrutar de mi vida y de otras personas. Amén. Traducido un texto por Tim Keller. Que el Señor les bendiga. Gracias por ver el video.